Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! 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 En Sancor Seguros, cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes, y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos, estamos. Muy bien, bloque número 2 de Hiteki. Muchísimas gracias, Dayana, por la nota y esta increíble iniciativa de movilidad sustentable. Un proyecto, Mati, que está buenísimo porque no solo es inclusivo, sino que también es accesible para ciudades más pequeñas. Exactamente. Bloque número 2, decíamos, y si de algo se habla en estos días, es de criptomonedas. Claro, porque, bueno, a pesar de que es un tema que está muy a la vanguardia, para muchos de nosotros sigue siendo algo bastante desconocido. Bueno, ¿qué son? ¿para qué sirven? ¿cuántas hay? ¿cómo conseguirlas? Para eso hablamos con una experta. Claro, Mati, quien nos cuenta sobre este tema es Graciela Ferrari, una experta en el tema de la ciudad de Rafaela. Compartimos la nota. Soy Graciela Ferrari, profesora de Economía y apasionada de las criptomonedas. Justamente represento a la empresa Zafir de España y, bueno, vamos a hablar de ese tema que me apasiona. Las criptomonedas son activos intangibles, son monedas virtuales, monedas digitales, que funcionan con unos símbolos que se llaman criptografía. Hay 10.000 monedas virtuales en general, criptomonedas. Sirven hoy en día para cualquier tipo de transacción que queramos realizar, como, por ejemplo, una compra, una venta, inversiones, lo que deseemos. Es algo diferente, ¿no es cierto? Son monedas virtuales y son activos intangibles. Es decir, no se pueden tocar. Hace 12 años atrás, Satoshi Nakamoto fue la persona que, se puede decir, inventó este tema de las criptomonedas. De ahí surgieron todas las que tenemos hoy en día. Principalmente es importante porque puede hacer llegar a que muchas personas puedan realizar transacciones a cualquier parte del mundo, desde cualquier tipo de montos y a costos muy bajos. Funcionan de la siguiente manera. Necesitamos tener una billetera virtual donde depositar nuestro dinero y poder comprarlas en esa misma plataforma. Y luego de ahí, una vez que tenemos la criptomoneda que nosotros deseemos, entonces, bueno, la utilizamos para la compra de una determinada cosa, lo que queramos, o para también hacer una inversión, por ejemplo. Son seguras. Creo que es muy importante la información, el estudio, la capacitación. Creo que tenemos que tener en cuenta principalmente eso antes de invertir o antes de meterse en algún lugar donde no sabemos. El Bitcoin o estas criptomonedas, como la CENEC, que es la que yo represento, están aseguradas a través de un sistema que se llama blockchain, donde es un sistema de programación donde hay muchas computadoras que validan esas transacciones que se realizan. Entonces, ahí radica la seguridad de todo esto, porque la mano del hombre no puede modificar, es inviolable. Entonces, es muy interesante, bueno, por supuesto, como siempre digo, volver a informarse sobre todo, pero lo principal es este sistema blockchain que además va a revolucionar el mundo con respecto a todo lo que tiene que ver con la seguridad. Porque en este momento se está utilizando también para procesos productivos, por ejemplo, para la validación de nuevos procesos productivos. Es el futuro, por empezar, que es el futuro, es algo que está pasando entre medio nuestro y tenemos que empezar a verlo. Hoy en día, yo creo que el 3% de la población sabe sobre esto. Ver esto como una alternativa más de inversión. Digamos, existe, por ejemplo, el trading en la bolsa y existe el trading con criptomonedas. Las criptomonedas, en general, necesitan tener una inversión a largo plazo. Yo creo que mínimo tiene que ser un año de, como mínimo, en general, más tiempo. Más tiempo uno deja esta inversión, más posibilidades de obtener una ganancia. Todo tiene que ver también con el proyecto que hay detrás de cada una de estas criptomonedas. Entonces, uno tiene que siempre mirar eso, el proyecto que hay detrás, para determinar qué cantidad de tiempo voy a necesitar dejarlo, por ejemplo. Si podemos invertir, o sea, la persona que quiere comprar solamente criptomonedas, bueno, a partir de 1.400 pesos puede hacerlo en una plataforma cualquiera. Ahora, los proyectos de inversión tienen que ver con otra cosa. En el que yo estoy, por ejemplo, con 22.000 pesos podés comprar ya un paquete. O sea, que hay diversos tipos de posibilidades. Muchas gracias, Hiteki, por haberme hecho esta nota, donde, bueno, hablamos un poquito solamente de criptomonedas y, bueno, quedo a disposición para lo que ustedes necesiten de acá en Más. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el nuevo bloque de Hiteki, muchas gracias, Graciela, por enseñarnos más sobre criptomonedas. Claro, Mati, una tecnología muy interesante que se convirtió en una alternativa de inversión que no es para pocos, ¿no? Ya está al alcance de la mano de todos. Así es, nosotros ahora en este nuevo bloque vamos a hablar de una de las secciones que más nos gustan a los amantes de Hiteki. Así es, Mati, llega Mundo Hiteki, nuestra sección favorita en donde compartimos información y todas las novedades sobre los últimos emprendimientos digitales, tecnología e innovación. Así que, si te parece, Mati, vamos a compartirlo. Dale, lo vemos. La petrolera argentina YPF comenzará a fabricar baterías para vehículos eléctricos bajo la línea YPF Litio. La compañía anunció recientemente la instalación de una nueva planta de producción en la localidad bonaerense de Ensenada. Se estima que la fabricación arrancará en el segundo semestre de 2022, si bien en una primera etapa se producirá en baja escala. En principio, las primeras baterías se utilizarán para impulsar colectivos eléctricos, intentando alcanzar un ritmo de 45 vehículos por año. Sin embargo, a mediano plazo, el objetivo de convertir a YPF en la primera gigafactoría de Argentina, con fabricación de baterías a gran escala industrial, gracias al trabajo conjunto con el CONICET, el Centro de Investigación y Desarrollo ITEC, y la Universidad Nacional de la Plata. Se trata de una experiencia innovadora y única en toda Latinoamérica, cuyos resultados permitirán determinar si es posible otorgarle a la iniciativa mayor escala a nivel de las grandes gigafactorías, como las que ya existen en los Estados Unidos, Europa, China, Japón o Corea, así como también abrir el camino a otras iniciativas a partir de esta tecnología. Para YPF, se trata de una decisión estratégica que le permitirá a la compañía incursionar en el desarrollo de la industria del litio, un mineral de alta demanda para el proceso de la electrificación global. Además, se trata de un gran paso hacia la diversificación del negocio energético en el marco de una transición hacia un mundo más sostenible. Fuente Autoblog Muñoz Electrónica, computación, videojuegos, tradición desde 1938. San Martín, esquina Pueyrredón. Rafaela. ¿Sabías que el gobierno de la provincia de Santa Fe junto al sector privado crearán Santa Fe 500? El fondo de inversión más grande que hayamos tenido para potenciar y desarrollar proyectos y emprendimientos científicos tecnológicos. Este evento, el Transformando Santa Fe, implica un consenso afianzando un paso más que es consolidar a través del Consejo de la Economía y del Conocimiento este pacto que nos propusimos hace casi 20 meses de trabajo. El evento de hoy creo que marca un hito histórico también desde el punto de vista de la cultura del sector público, de animarse a participar de la economía moderna desde el lado de la construcción del valor económico y patrimonial. Santa Fe Provincia Facebook presentó unos lentes de sol con cámara de fotos y video incluida. En asociación con la marca Ray-Ban, la compañía de Mark Zuckerberg volvió a copiar la estrategia de Snapchat, su red social rival, y lanzó unos lentes de sol que tienen integradas en sus patillas dos cámaras, tres micrófonos y un altavoz. Están pensados para grabar videos o sacar fotos de forma rápida y subirlos casi al instante a Instagram o a la propia Facebook. También pueden usarse para escuchar música o Podscat y aunque tienen un botón para disparar o comenzar a grabar, también pueden controlarse utilizando solo la voz. Pero la idea no es original, sino que responde a una clásica estrategia de negocios de la empresa, incorporar todo aquello que funcione bien en otras plataformas con algunas mejoras incluidas. En este caso, Facebook partió de las gafas que Snapchat puso en venta por primera vez en 2016, de las cuales ya se presentaron más de tres versiones mejoradas en los últimos años. El modelo presentado por la empresa de Mark Zuckerberg se denomina Ray-Ban Stories y posee las cámaras integradas de manera muy discreta, aunque una luz junto a ellas se enciende cuando están siendo utilizadas. Como si fuera poco, estos lentes pueden almacenar hasta 500 fotos y 30 videos en una memoria interna, aunque necesitan conectarse a una aplicación que ya está disponible tanto para Android como para iOS, para descargarlas a dispositivos o postearlas en la web. La batería permite utilizar los lentes durante 6 horas de manera intermitente y puede cargarse en el mismo estuche. La empresa Ray-Ban ofrece las gafas de 5 colores y la posibilidad de incluirles cristales con graduación. Fuente, el mundo. Ahora todos podemos ser parte de la solución. Ojos en alerta, una herramienta para la seguridad ciudadana, para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular a través de WhatsApp. Ingresá a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa. Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema, para usarlo de forma correcta y responsable. Formá parte de Ojos en Alerta, porque la seguridad es una construcción de todos. Ciudad en Acción, Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. En China ya se utilizan aires acondicionados subterráneos que mantienen una temperatura agradable en barrios enteros. En la ciudad asiática de Shenzhen, un sistema de refrigeración central subterráneo busca cubrir más de 19 millones de metros cuadrados en un intento por dar pelea al aumento de las temperaturas provocado por el calentamiento global y la contaminación. Este sistema beneficia a todo el distrito comercial de Huingshain, ubicado en la urbe de Shenzhen, cerca de Hong Kong. No es el único. El gobierno local está construyendo más de 10 centrales similares en el distrito, 3 de las cuales ya están en fusionamiento. Una vez concluido, el sistema proporcionará 400.000 toneladas de refrigeración a 19 millones de metros cuadrados de locales comerciales, aunque no a viviendas. Estas últimas quedarán excluidas debido a que la tecnología está prevista para funcionar 8 horas de corrido y no en modalidad intermitente, como la que se suele utilizar en hogares. Pero, ¿cómo funcionan estos aires acondicionados subterráneos? Durante la noche, cuando el uso de la electricidad es menor, enormes refrigeradores convierten agua en hielo. Al día siguiente, el hielo circula por las tuberías subterráneas que recorren todo el distrito para luego regresar al punto de inicio y reiniciar el proceso. Sin duda, un sistema innovador que pronto se aplicará en muchas ciudades del mundo. Fuente, Computer Hoy. The Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación Bien, volvemos a este impresionante mundo tech con unas notas increíbles. Y bueno, Google abandonó las gafas. Tendrán más suerte las de Mark Zuckerberg. Vamos a verlo porque todavía no están a la venta. Hay que esperar unos meses más. Por otro lado, China no deja de inventar soluciones. ¿Qué pasó? No, escuchá, me encantaría verlo al productor. Bueno, ¿sabés la foto de perfil que clavó en WhatsApp nuestro amigo Alejandro? Con las gafas de Facebook. Estaría bueno. Estaría bueno que se incluyan en las perlitas. Estaría bueno eso, ¿eh? Bueno, como decíamos, China no deja de inventar soluciones sorprendentes a las problemáticas de hoy en día, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y felicitaciones a la gente de YPF por pensar en la movilidad eléctrica. Es lo que se viene. Atención con eso. Porque, bueno, antes, recuerden que lo vieron en Hightech. Recuerden que lo vieron en Hightech. Vamos a una pausa, Mati. Dale. Electro Insumos Sociedad Anónima Importadores directos con los mejores precios del mercado Carlos Pellegrini, 1089 Teléfono 506-416 Rafaela Un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios, el canal de emprendedores Bueno, muy bien, queridos amigos de la tecnología, hemos llegado al final de nuestro programa, Vicky. Sí, Mati, aprovechamos este momento para mandarles un saludo muy grande a todos los que están del otro lado de la pantalla que nos siguen hace nueve temporadas y también a todas las señales de cable y de televisión digital abierta que nos acompañan. Exactamente, bueno, también un beso grande a todos ustedes, queridos amigos techis que están en todo el país y la verdad que nos encanta, escríbanos a nuestras redes sociales, bueno, por los medios de comunicación que pasó Vicky antes, por el celu. Estamos siempre esperando su mensaje y recuerden, el programa en vivo, los sábados a la hora 20 por Facebook, también pueden dejarnos allí un comentario. Como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo, hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué? Para ser un poco más felices. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana, esto fue... ¡Hi Techie! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina